mitos y leyendas terroríficas hoy quiero reunir toda una serie de mitos y de leyendas que desde los orígenes del hombre han atormentado y preocupado a un gran número de personas haremos un breve recorrido por el terror a través del comentario de diversas leyendas referidas respectivamente a las almas en pena a los duendes a los espíritus fantasmas y finalmente a las leyendas urbanas que intentaremos poner en relación con el resto de manifestaciones gran número de leyendas nos narran historias acerca de difuntos que se aparecen normalmente lo hacen de noche en sitios solitarios o en determinadas fechas los espíritus de estos difuntos se manifiestan adaptando diferentes formas y sonidos tales como luz resplandeciente una sombra la figura del difunto ruidos y lamentos cuando una persona muere y deja a alguien ofendido su alma vuelve del otro lado a dar avisos por medio de ruidos voces y otras manifestaciones hasta que la persona ofendida le perdone de todo corazón o dedique rezos en nombre de aquella alma en pena ahora te doy un ejemplo érase una vez un sastre que al regresar de trabajar de un pueblo por la noche se encontró con que le tiraban del vestido aterrorizado pues tenía la certeza de que era un alma en pena que lo retenía pidió clemencia a los muertos para que le dejaran seguir su camino sin embargo no lo soltaron pues pasó la noche suplicando en vano a las almas en pena hasta que al llegar el alba se dio cuenta de que era una planta del camino que se le había enganchado en la capa sacó las tijeras y cortó la planta al mismo tiempo decía lo mismo hubiera hecho si fuera un fantasma otra de las propiedades atribuidas a las almas en pena como de muebles de cosas que se caían que se rompían que lo que señalamos más arriba era su capacidad de manifestar a través de luces humos ruidos y sonidos siempre por la noche y en la casa donde antes había vivido algunas personas se sienten atormentadas por los ruidos que cada noche soportan en sus casas vemos pues como las almas para conseguir lo que necesitan asustan a las personas a las que se solicita su ayuda tal vez porque de otra forma teman que no van a ser atendidos otros seres ligados a lo paranormal son los duendes al igual que las almas en pena por la noche en gran número de ocasiones y en las casas se aparecen pequeños seres de figura humana que cometen fechorías revuelan las ropas recogen y cambian de lugar los muebles gran grito asusta a las amas de casa tradicionalmente a estos seres fantásticos estrechamente ligados con el hogar y la vida familiar se les ha llamado duendes hay quienes lo han identificado con demonios y sitúan su origen en los ángeles rebeldes del cielo en Andalucía en algunas historias el duende llegará a relacionarse con las almas en pena otro gran número de historia nos cuenta las venganzas llevadas a cabo por espíritus que regresan al lugar de su muerte en fechas señaladas una vez en un colegio de Guadalajara hace ya muchos años murió uno de los alumnos internos la última noche del curso ahora el último día de clases dicen que se le ve andar por los pasillos y que quien se encuentra le dice que lo va a matar porque no sabe por qué murió o qué le pasó en otra historia en un campamento militar mataron hace mucho tiempo a un soldado pasado muchos años el hijo del soldado que mató al otro estaba allí en el campamento militar dicen que el espíritu del soldado muerto se apareció y lo mató hace muchos años me contaron que había una mujer bruja que condenaron a una roca y la dejaron morir hasta que se quedó allí los huesos lo hicieron los monjes porque decían que era una bruja y una endemoniada ahora después de las 12 de la noche dicen que se le aparece a una persona le chupa la sangre y le quita el alma la gente dice que muchas veces por la noche oyen gritos, llantos y cadenas pero que abren las ventanas y no hay nadie en la calle entre las historias de espíritus vengativos está la ya famosa historia del espíritu de la carretera o la chica de la curva que casi todo el mundo conoce y que cada cual cuenta ubicándola en distintos lugares geográficos dependiendo de cuál sea su procedencia e introduciendo algunas variantes a continuación representaremos algunos testimonios de la tal historia una noche Carlos y Ana iban en su coche por el país vasco cuando de repente vieron a una niña muy pálida que hacía autostop la recogieron y al volver la cabeza hacia atrás para hablar con ella la niña ya no estaba ahí Carlos perdió el control del coche y al tomar la curva se estrelló contra un árbol los dos murieron en el acto la leyenda dice que la niña es el espíritu en pena de Teresa que murió en esa misma curva y que ahora busca vengarse de todo aquello que la lleven dentro de su auto en Alicante si se te aparece tiene que ser de noche y lloviendo aparece una mujer haciendo autostop si no la recoges en la siguiente curva que hay que es muy cerrada se te vuelve a aparecer y cuando intenta esquivarla para no atropellarla te estrechas y mueres si la recoges hablas con ella y al mirar por atrás no sé qué te pasa pero te mueres del susto o de un ataque al corazón otros dicen que no que cuando la recoges te dice que lleves cuidado con la siguiente curva que es muy peligrosa y que no te pase nada después si vuelves a mirar hacia atrás ya desapareció hay quienes dicen que la chica de la curva es Verónica una de las hijas de Satanás según tengo oído Verónica es la hija de Satanás y es una chica que murió en un accidente de coche en una curva muy peligrosa dicen que en las noches de luna llena por la noche y que hace malo al pasar por dicha curva se te aparece una chica con un camisón blanco deslumbrante y al acabar la curva te estrellas y pierdes la vida pero no todos son espíritus malos como hemos dicho algunos se presentan para dar avisos otros hacen notar su presencia en días señalados y otros están solos y vagan en las noches por lugares donde solían habitar en vida sin ser en principio peligrosos pese a los sustos que pueden ocasionar a quienes lo sientan o los escuchen gran número de adolescentes practican o han practicado en alguna ocasión la Ouija bien como mero entretenimiento bien por mezcla de curiosidad o de miedo que les incita a ello los alumnos nos cuentan cómo fue su experiencia te sientas alrededor de una mesa colocas un artículo, todas las letras y los números y a cada lado las palabras también se hace dibujos del sol y de la luna y en el centro pones un vaso o puesto boca abajo aunque también puedes hacerlo sin un vaso puedes hacerlo con una moneda pones el dedo índice sobre el vaso o la moneda y sin que nadie lo toque o lo mueva se desliza hacia los números, hacia las letras formando palabras en respuesta de los espíritus hay tres espíritus en los que puedes contactar los buenos, los malos y los burlones cuando invocas a la hija de Satanás a Verónica escoges un vaso lo pones boca abajo y la invocas nueve veces cuando terminas tienes que romper el vaso para que no quede suelto su espíritu si lo haces con una moneda conviene que te deshagas de ella porque puede quebrar dentro del espíritu testimonios sobre esta hija de Satanás Verónica hay muchos siendo tantas las formas de contactar con ella la más frecuente es por medio de espejos medios por el cual es posible contactar con otros entes si la noche de noche vieja te fijas en un espejo entre las doce y la una de la madrugada y llamas a Verónica la hija de Satanás esta se te aparece y si le dices ayúdame a conocer mi identidad futura se te aparece en un espejo una vieja que eres tú bueno espero que les haya gustado este video y no te pierdas ninguno de mis videos porque si no van a morir en el canal y te vas a ingresar todo suscribirte y darle like al video y también comenta hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!